TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS El parque Arbí estaría a punto de cerrar por problemas financieros. Decenas de personas quedarían sin empleo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano de la desaparición de Arles Edison Guzmán Medina, hechos ocurridos durante la Operación Orión. Ahora su familia espera que se reanude la búsqueda en la escombrera. El asesinato en Medellín de un venezolano conocido como alias El Mellizo podría desencadenar una guerra entre las mafias del Perú, asegura la policía de ese país. En 12 mil millones de pesos está valorado el inmueble de Pablo Escobar, ocupado con fines de extinción de dominio. Según la Fiscalía, el predio habría sido adquirido por el narco y puesto a nombre de testaferros. Cerrado hotel en el centro de Medellín, luego de que la policía hallara en una de las habitaciones a una menor de edad bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Cambios en la revisión técnico-mecánica para los nuevos carros en el país. Según el Ministerio de Transporte, la primera revisión debe realizarse a los cinco años de la matrícula y no a los seis años como lo estipulaba la ley. Detalles en minutos. A recoger agua. Se avecina el fenómeno del niño y las temperaturas provocarán la reducción de este líquido en las fuentes hídricas. La Federación Nacional de Cafeteros abrió el primer Juan Valdés en Egipto como parte de su plan de expansión por diferentes países asiáticos. Les tenemos las novedades de la convocatoria de la Selección Colombia Femenina de Fútbol para el doble amistoso en fecha FIFA contra Estados Unidos. En Cultura y Entretenimiento En el lanzamiento de su nuevo video musical Procura, el cantante antioqueño Maluma confirmó que será papá. Comenzó la Feria Especta en su primera edición aquí en Plaza Mayor. Experiencias interactivas, artistas, musicales y también experiencias gastronómicas como este comedor que subirá a 30 metros de altura. Al final del noticiero, nuestra sección de Cultura y Entretenimiento, les contamos todos los detalles. ¡Gracias!